Bienvenida a Inspiración Hispana, con su anfitriona, Marcela Arenas. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas, de Hispana Realizada. Hoy, al igual que todos los jueves, les traemos la historia de inspiración de una hispana inmigrante. Y hoy, desde la bella Costa Rica, les traigo a una tica, Gabriela Cordero. Gabriela, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy aquí para contarles cuál es mi experiencia, así que muchas gracias de vuelta. ¿Qué te hizo emigrar a este país, Gabriela? Bueno, fíjate que en realidad fue una cuestión circunstancial. Yo vivía con mi esposo en Bogotá, ya habíamos salido de Costa Rica hace aproximadamente seis años. A él se le dio una nueva oportunidad de trabajo y nos fuimos para vivir a Miami hace dos años y van a ser seis meses. Así que llevas poco tiempo acá y todo lo que has podido lograr. ¡Qué interesante! ¿Cómo sirvieron tus herramientas de creatividad y salud mental para sortear los desafíos que te presentó la etapa de adaptación a un nuevo país? Bueno, fíjate que eso, de hecho, tengo un capítulo de un libro que estoy escribiendo que dice que las casualidades no existen. Básicamente todo se fue conectando una cosa con la otra. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, mi intención era empezar a trabajar. Yo renuncié a mi trabajo en Bogotá para ir a trabajar a los Estados Unidos sin prever que la visa que iba a recibir iba a ser una visa de acompañante, no una visa que me permitiera ser empleada. Entonces, cuando yo llegué a los Estados Unidos en febrero del 2019, yo la verdad no tenía, pensé que iba a estar empleada y no fue así. Entonces, al principio me lo tomé como, bueno, van a hacer unas vacaciones, muy bonito, llevaba mucho tiempo de trabajar y me lo tomé así. Pero, casualmente, después de un mes, de dos meses, de tres meses, de cuatro meses de no tener un empleo, la salud mental me cobró un precio bastante alto. Empecé a sufrir de insomnio, de dolores de cabeza, de mareos, de migrañas horribles, de ataques de ansiedad, de ataques de pánico. Y en el medio de todo eso, yo digo que yo vivía como dos vidas paralelas, porque en el medio de que yo me estaba como yendo por un hueco y hundiéndome muchísimo, por otro lado, siempre tuve una herramienta que fue muy importante para mí, fue la escritura. Desde, como yo soy comunicadora, desde siempre me ha gustado escribir, desde siempre me ha gustado comunicarme. Entonces, ese fue mi salvavidas, en realidad. Yo empecé a escribir y a escribir y yo me di cuenta, de todas maneras, que había algo, inclusive hacía dos años antes de llegar a Estados Unidos, que yo cuando escribía me sentía mejor. Lo que pasa es que yo no entendía por qué. Entonces, en ese tiempo, mientras por un lado yo me hundía, por el otro yo empecé a investigar y empecé a estudiar, ok, ¿por qué es que la escritura hace que yo me sienta mejor? Y terminé dándome cuenta del montón de cosas y beneficios que trae la escritura para la salud mental porque estimula positivamente nuestro cerebro. Entonces, tanto lo que me preguntaba, la creatividad, o mejor dicho, para mí es la estimulación positiva del cerebro, hace que uno encuentre una motivación que normalmente no tiene si se queda sin hacer absolutamente nada. Y eso fue como algo de lo que fue, yo me fui guindando, me fui guindando, me fui guindando, hasta volver a salir a la superficie. Y en ese momento me di cuenta de que si eso me había ayudado a mí, me podía ayudar, podía ayudar a muchas otras personas. Entonces, ahí fue cuando creé WeMammals. Ok, hablemos de WeMammals, ¿en qué consiste? Bueno, WeMammals es, le llamo a mood lifting writing company, o community en realidad, porque básicamente, como te dije ahora, empecé a estudiar qué es lo que pasaba en nuestro cerebro químicamente a la hora de escribir. Empecé a tocar puertas, hablé con la Asociación Nacional de Biblioterapia en Estados Unidos, me metí en cursos, hice entrevistas, y al final, perdón, terminé certificándome como Inner Mammal Trainer con la doctora Loreta Graciano Bruning, que ella tiene un instituto que se llama Inner Mammal Institute, que lo que hace es estudiar el comportamiento mamífero, ustedes saben que nosotros somos mamíferos, y cómo actúan, digamos, las sustancias químicas de nuestro cerebro en relación a todo lo que nos rodea. Entonces, los aprendizajes, ¿verdad? Lo que aprendimos cuando estábamos en la infancia, en primera infancia, y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, ahí me di cuenta que cuando uno es creativo, libera dopamina, libera, por ejemplo, serotonina, libera oxitocina, dependiendo, ¿por qué? Porque al escribir te puedes conectar con otras personas, al escribir puedes validar tu opinión, al escribir puedes hacer tangibles tus ideas, al escribir puedes, bueno, el simple hecho de autoexpresarnos, que de por sí ya es una necesidad biológica de todos los seres humanos, a través de la escritura muchas veces nosotros, cuando no tenemos las herramientas o quizás la disposición o las ganas de comunicarnos abiertamente por medio de las palabras habladas, pero el ejercicio de escritura es muy meditativo y a veces puede ser tan sencillo como para que sea para uno, como para que se pueda compartir y asociarte con otras personas y otras comunidades. Entonces, en WeMamals, lo que hacemos básicamente es escribir para sanar o utilizar ya sea de una forma más meditativa como escritura expresiva más hacia uno mismo o con técnicas de creatividad o escritura creativa en donde ya ponemos en función narraciones, personajes, mundos, ¿verdad?, distintos y lo que yo hago es prácticamente enseñar eso, cómo funciona nuestro cerebro en torno a una herramienta como la escritura. Me encanta lo que acabas de compartir, ahora entiendo por qué pude pasar, yo superé una etapa muy, muy oscura de mi vida a través de la escritura. Bueno, me puse a escribir un diario, un journal que llaman aquí. ¿Todos los días escribía? Escribía y yo soy comunicadora social y también me encanta escribir, pero dejé plasmar en el papel muchas cosas que llevaba dentro de mí y eso fue mi herramienta de sanación, así que me encanta lo que estás haciendo de una manera estructurada. Qué lindo proyecto. ¿Por qué el adulto pierde el sentido de la creatividad y cómo sugieres que se pueda recuperar? Mira, lo que pasa es que cuando somos adultos, primero todo nos empieza a dar miedo, ¿cierto? Porque siempre estamos en una búsqueda constante de validación. ¿Por qué estamos en una búsqueda constante de validación? Porque en la naturaleza quienes viven en manada, quienes son aceptados dentro de la manada, tienen más probabilidades de sobrevivir. Lo mismo pasa en nuestra realidad actual como seres humanos, aunque ya no vivamos de manera, digamos, como lo hacíamos antes, los cavernícolas, etcétera, siempre necesitamos la validación de alguien más para sentirnos más seguros. Entonces, todos los miedos, todas las vergüenzas, las penas, etcétera, etcétera, están relacionados a que nosotros, los seres humanos, que somos los únicos mamíferos que podemos darnos cuenta de esto, sabemos que en algún momento como quien dice, no vamos a sobrevivir. Tenemos un momento de caducidad. Entonces, constantemente, todo el tiempo estamos pensando en que si esto me va a poner en riesgo o no me va a poner en riesgo. Entonces, cuando somos niños, mejor dicho, no tenemos este raciocinio y entonces hacemos todo como por instinto. Cuando somos adultos, vamos poniéndonos una barrera antiprotectora, o mejor dicho, perdón, una barrera protectora que lo que nos hace es protegernos de los riesgos a los que nosotros nos podemos ver expuestos. Así es como perdemos la creatividad, porque siempre estamos pensando, ok, ¿cómo no hago ridículo? ¿Cómo no me ven mal? Y esto no es que lo estemos inclusive pensando de manera racional, es un instinto, es un instinto de supervivencia. Entonces, por eso trato de resguardarme, estar en un espacio seguro, en una zona de confort, que llamo, para tener más probabilidades de sobrevivir. Entonces, ¿qué puede hacer un adulto para volver a la creatividad? Yo digo que es práctica y error, es un tema de frecuencia. Estamos también en una cultura en que todo tiene que ser perfecto, no, si no es 10, no vale. Entonces, eso nos limita muchísimo. Con la escritura pasa algo muy divertido, y es que puedes hacerlo para vos mismo en cuanto vas agarrando confianza para lanzarte el agua. Entonces, es prueba-error, prueba-error. Yo digo que, por ejemplo, las personas súper experimentadas que vemos en entrevistas, famosos y tal, no llegaron ahí porque sí, ellos hacen eso todos los días. Y por más seguros que se vean haciendo lo que hacen, en el fondo también tienen sus desigualdades y sus miedos porque es completamente natural. Pero para llegar allá, lo que hace que uno pueda llegar allá es la práctica. Es, me salto al agua, tuve miedo, salto al agua y sigo. Y así hasta que ya se vuelva como más rutina y el cerebro lo asuma como algo que ya sabe hacer. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender en los Estados Unidos? Lo más difícil de emprender en los Estados Unidos y creo que en cualquier otro país también que al que uno llega a nuevo es la comunidad. Cómo establecer conexiones en un lugar donde no hay, no conoces a nadie, ¿cierto? Además, a pesar de que Miami, ¿cierto? Es un gran lugar para los hispanos y para los latinos, creo que no me podría quedar por ese lado. Siempre hay diferencias culturales. Este, siempre estás en un país que aunque se hable mucho español, la barrera del idioma siempre es un punto. Entonces, por ejemplo, en mi caso particular, aunque yo sea hablar inglés, es una barrera mental que nos ponemos, que decir, no, yo solo puedo en este momento ofrecer mis servicios a personas hispanohablantes. Sin embargo, es algo como te digo, lo que acabo de comentar. Es una cuestión de agarrar práctica, frecuencia y no estarse limitando, no poniendo, no sé, trampas mentales, o autotrampas mentales que nos ponemos para quedarnos en esa zona segura, ¿cierto? Yo creo que es un tema de comunidad, ir forjando conexiones poquito a poco, tocando puertas, así sea uno a uno, creo que es lo que yo le diría a cualquier otra persona. Bueno, tienes dos libros ya publicados, Capipelusa, en el mundo está en llamas, e historias que dan pena, pero que tenían que ser contadas. Cuéntanos de ellos, ¿de qué se tratan? Bueno, Capipelusa también está en versión inglés y en realidad Capi es mi perro, es un samulledo, un perro, y él tiene unos amigos, ese es un cuento infantil, es para niños de 8 a 10 años más o menos y se trata de conservación del medio ambiente, que me parece que es una cosa muy importante en este momento. Se desarrolla en Miami, por lo cual creo que cualquier persona que sea allá se va a ver como identificada con el ambiente y es una historia de unos Capi, que es el perro, y otros amigos como callejeros que idean un plan para salvar el mundo. Entonces, ese va a estar disponible tanto en versión inglés como en español próximamente y en el cuánto historias que dan pena, pero tenían que ser contadas, esa historia nace pensando en mis propias penas, en esas cosas que uno como que no se atreve a decir y pensando en cuántas personas en el mundo piensan que las cosas que les suceden son como súper vergonzosas y que todo el mundo se las calla y cuántas otras personas pueden pasar por lo mismo. Entonces, pensando en eso, me dije a mí mismo, no, o sea, el tema de la, hay que quitarnos, hay que aprender a ser más vulnerables y una forma de ser más vulnerables es de nuevo a través de la expresión y a través de la creatividad y identificando ese tipo de historias también podemos llegarle a muchas otras personas que han pasado por lo mismo pero no se atreven a decir las cosas que les pasan y esas cosas que uno se calla son las cosas que mentalmente, psicológicamente y físicamente te van deteriorando. Entonces, este es un llamado a compartir historias lúdicas y a que más personas se atrevan a decir las cosas sin pena, básicamente. Compártenos tres recomendaciones o consejos para mejorar nuestra capacidad de narrar historias. Ok, es ser muy observador y cuando digo ser muy observador es llevar primero un cuaderno o un journal al lado y apuntar todo lo que se ve, leer las etiquetas de las cosas que están al lado de lo que vemos, no hacer small talk con la gente, no hacer conversaciones cortas sino preguntarle más a la gente detalles que normalmente uno no sabría. Luego, el segundo punto es que en lo específico está lo universal, entonces, lo que te decía anteriormente, en algo que yo creo muy particular y muy específico, puede ser que no sea para todo el mundo pero van a haber muchas personas que se van a identificar con mi historia, entonces, no tener miedo a ser primero uno mismo y a contar las cosas como son. Y la tercera es que, a ver, una narración tiene que tener un eje, cuando yo voy a escribir una historia tengo que saber cuál va a ser el final, entonces, muchas veces, por ejemplo, en mi caso a mí me gusta mucho la expresividad así como así y es un ejercicio muy rico porque vos empezás a escribir lo que te salga en el alma y eso es muy terapéutico, sin embargo, cuando estamos hablando de una narración o una historia necesitas tener un eje que vos decís ok, tengo este tema y quiero que la gente entienda esto, entonces, necesitos empezar sabiendo cuál va a ser el final. Esos serían como mis tres consejos. Excelentes consejos. Gracias. Mira, ¿te sientes una hispana realizada? Sí, este, definitivamente, yo te voy a ser muy sincera, al principio yo sentía todo cuesta arriba, ¿no? un hueco muy oscuro, una cosa que la verdad no sabía cómo salir de ese hueco, sin embargo, yo creo que casi siempre como dicen, nunca es más oscuro que cuando va a amanecer, siempre todo pasa por algo, ¿no? Entonces, creo que cuando uno se ve en la necesidad también de hacer algo, cuando estás en una zona que no es tu zona de confort, aparece también la creatividad y las ideas. Entonces, muchas veces ese camino difícil se vuelve en puertas que se van abriendo que no sabías que ni siquiera que iban a estar ahí. Entonces, si hoy me preguntas que si me siento realizada, sí, efectivamente, hoy me siento que estoy haciendo un trabajo que me dignifica, un trabajo que puede ayudar a muchas personas y no solamente el hecho de que ayude a muchas personas, sino que me hace sentir feliz a mí, que eso es, pues, una parte muy importante. Siempre pensar en uno, aunque uno quiera ayudar a los demás. Gabriela, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Cuál es la historia que aún no has contado? ¿Cuál es la historia que aún no he contado? Uy, hay muchas, hay muchas historias. O que te falta por contar y que estás dispuesta a compartir. Sí, bueno, mira, bueno, yo tengo muchas ideas en este, yo me digo a mí misma que yo soy una escritora en proceso y esto es una, es una, yo creo que es muy valiente decir de alguna manera, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados que escritores son los que ganan premios nobeles, ¿no? O escritores son los que por lo menos estudiaron literatura o están en el mundo de las letras. A pesar de que yo estoy en el mundo de la comunicación, yo soy una escritora en proceso y dejar de decir ya no soy publicista y ahora voy a ser escritora y decir cuando, no sé, en cualquier lugar que te pregunten qué es lo que haces, es un paso muy grande, es un paso muy grande por lo menos para mí. Entonces, cuando me decís ¿cuál es la historia que estarías dispuesta a contar? Tengo muchas debajo del brazo, lo que pasa es que estoy en este proceso de asumirme como una nueva persona, una persona que está evolucionando, que está progresando, que se está reinventando a sí misma y yo espero, porque ese es mi objetivo, empezar a contar esas historias que tengo debajo del brazo. Hay un libro en el que estoy trabajando que se llama Mamíferos que contamos historias. En ese cuento mucho, creo que, de todo este proceso que yo he vivido, hasta crear esto, con el fin de mejorar el bienestar emocional y la salud mental de las personas a través de la creatividad y de la expresión. Entonces, eso es lo que te puedo decir ahora, pero creo que todos tenemos historias por contar. Las voy a contar en algún momento y quiero impulsar y motivar a la gente a que no se guarde cosas debajo de los poros, a que saque todo eso que trae adentro porque la vida es de una misma y cada historia es completamente válida y no solamente eso, sino que uno escribe su historia y la puede reescribir mil veces, así que esto también no solamente es un llamado para mí, sino para todo el mundo. ¿Qué extrañas de tu bella Costa Rica? La familia, sí, la familia. Yo siento que el ser humano se adapta a todo, además, cada vez que uno conoce lugares y personas nuevas, eso estimula positivamente el cerebro, entonces, de alguna manera, le puede hacer falta la comida, pero es un antojo por ahí, por allá y las otras cosas que conoces te llenan el alma y te llenan de aventuras y cosas, pero lo que siempre hace falta es la familia, eso es indudable. Sí, a mí igual, eso que llevo 31 años acá y todavía, no, yo creo que siempre me harán falta. Sí. ¿Cuál es tu mantra o lema de vida? Este año es describirme, esto es lo que pienso todos los días, es en, hay una, de hecho, justamente hoy en la mañana estaba pensando que el hecho de que no podamos, ¿a quién le va bien? ¿a quién le va bien? Al que, voy a decirlo en inglés, show up, a la gente que se levanta, se enfrenta a sus miedos y aunque se equivoque, pues nada, nada pasó, hay una, ya no me acuerdo dónde lo leí, pero una frase que dice que la gente está muy ocupada como para estar pensando en uno, entonces, si la gente piensa en uno, pensará cinco minutos en uno, ya luego se le olvidó lo que uno hizo, mientras que uno le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas las cosas para ver si me atrevo, no me atrevo, me atrevo, no me atrevo, si lo hiciste, cometiste un error o hiciste lo que, lo que digo yo, una historia que dio pena, en cinco minutos la gente devuelve la página y ya, así que el mantra con el que yo creo que que me defino en este momento es a levantarme y hablar, a expresarme, porque pues es lo que me hace ser yo misma y describirme cuantas veces sea necesario, o sea, Gabriela, regálanos tus redes, por favor, ¿cómo te podemos encontrar? Sí, claro, es mi red es wemamals, es arroba we guión bajo mamals, por ahí hablo de todo esto, todo lo que tiene que ver con mood lifting through creative writing, todo lo que tiene que ver con salud mental, emocional, creatividad, expresión, etcétera, etcétera, y pues ahí pueden ver también mi red personal pues si quieren seguirme porque por un lado es la parte más como de talleres y cursos y por otro lado estoy como gestionando ya mi parte más personal como escritora per se. Gabriela, ¿algo más que te gustaría agregar? Pueden visitar también www.wemamals.com hay un taller que si pueden ver los testimoniales se los recomiendo, es un taller de introducción a la escritura mood lifting, es decir, a la escritura que levanta el ánimo en esos momentos en que uno no sabe para dónde va y cómo ver cómo la escritura le puede ayudar, pues ese curso es una gran recomendación. Gabriela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias Marcela, encantada y ojalá que de verdad a todas esas personas que están empezando como yo empecé hace dos años que vayan con toda, que se quiten los miedos, que se caigan y se vuelvan a levantar y que toquen puertas, que eso es lo que una parte que a veces da vergüenza pero hay que hacerlo es la única forma de llegar a flote, acuérdense del tema de la manada. La manada, me encantó. Gabriela, mil gracias, ya saben chicas, hacer conexiones y hacer lo que les apasiona. Miren la historia de Gabriela tan linda que ella encontró esta pasión por la escritura durante el momento más oscuro de su vida. Así que no crean que porque están pasando por una situación difícil ese es el destino de ustedes, no. Busquen, indaguen, prueben, el talento lo tienen ahí, quizás está dormidito, está calladito pero lo llevan. Así que ya saben, escuchen a Gabriela y las invito a que la sigan y aprendan, dejen de llevar por la escritura. Personalmente, para mí fue la mejor terapia que he hecho en mi vida. Así que Gabriela, de nuevo muchas gracias y las espero de nuevo el próximo jueves a las 12 del día hora del este en todas las redes de Hispana Realizada. Gracias, hasta la próxima. chao. Chao.